¡Buenas tardes! Nos encontramos en este lugar en donde fue ubicado desafortunadamente sin vida el cuerpo de Norberto Ronquillo, un joven de 22 años, estudiante de la licenciatura de mercadotecnia. Norberto Ronquillo era un joven de Chihuahua, también conocido como Norberto Hernández, así le gustaba que lo llamaran. Fue un estudiante de 22 años de mercadotecnia que se encontraba cursando el último semestre de su carrera en la Universidad del Pedregal, Ciudad de México. En junio del año 2019 fue secuestrado. Su crimen fue uno de los más impactantes e indignantes, ya que se trataba de un joven con un futuro brillante que salió a estudiar y no regresó a casa. La manera en la que las autoridades manejaron el caso y su investigación deja mucho que desear. Gracias a la presión ejercida por la comunidad, lograron capturar a cinco personas involucradas, pero han pasado años y la persona que planificó todo aún sigue suelta. Norberto Ronquillo vivía con sus tíos al sur de la Ciudad de México, a 15 minutos de la Universidad del Pedregal, cerca del barrio Huipulco, uno de los más peligrosos de toda la capital. El recorrido de casa de sus tíos hacia la universidad lo realizaba en su vehículo propio. Pasada las 9 de la noche del 4 de junio, avisó a su novia en un mensaje de texto que se dirigía a su casa. Las cámaras de vigilancia vieron salir a Ronquillo a las 7 y media con rumbo a su hogar, pero este nunca llegó. A solo 10 minutos después de que Norberto saliera de su universidad, sus tíos recibieron una llamada telefónica de un número desconocido, en donde un hombre les notificó que tenían a su sobrino secuestrado. Los delincuentes solicitaban la suma inicial de 5 millones de pesos a los familiares para poder liberar al joven estudiante. La familia negoció esa cantidad con los secuestradores y acordaron el monto final de 500 mil pesos. Par de horas después de recibir la noticia, los familiares de Norberto hicieron la denuncia del caso en la Fiscalía Antisecuestros de la Ciudad de México, pero hicieron énfasis a las autoridades de que no intervinieran en la negociación. Esa misma madrugada, los familiares reunieron el dinero y lo entregaron a los secuestradores a escasos kilómetros de la universidad. Habían acordado que Norberto fuese entregado luego de pagar el rescate, pero cuando se dirigieron al punto de liberación, no había rastro del estudiante. Lo único que las autoridades pudieron encontrar esa noche fue el auto abandonado de Norberto, a 10 calles de su universidad. Los familiares no se quedaron de manos cruzadas después del pago fallido de su rescate. Parientes, amigos y compañeros de estudio de Norberto realizaron la búsqueda ellos mismos. Al ver que no daban con su paradero, comenzaron las manifestaciones, cadenas por las redes sociales, hasta que el caso se convirtió en noticia importante por parte de los medios nacionales. Pasaban los días y parecían congelarse las pistas policiales, hasta el 9 de junio en donde una llamada nocturna alertó a la policía regional sobre el descubrimiento de una persona sin vida encontrada en las inmediaciones del barrio Santa Cruz. Llevaron el cuerpo al médico forense y luego de su autopsia, se reveló que se trataba del estudiante de mercadotecnia, Norberto Ronquío Hernández. En una rueda de prensa, pudo conocerse que Norberto fue golpeado salvajemente por sus captores y la causa de su fallecimiento fue una asfixia provocada. Pudieron asegurar que debido al estado de descomposición de su cuerpo, el estudiante falleció la misma noche de su secuestro. Las autoridades policiales se tomaron su tiempo para empezar los avances respecto a este caso. Bien sea por trámites burocráticos o negligencia, si los familiares no hubiesen estado presionando constantemente, los resultados no habrían llegado. Los criminales utilizaron un vehículo Uber para interceptar a Norberto mientras conducía por una intercepción. Luego de someterlo, lo llevaron a una casa de seguridad, donde le suministraron analgésicos, lo golpearon y posteriormente le quitaron la vida. Semanas más tarde, las investigaciones dieron a conocer que este crimen fue cometido por seis personas, de las cuales cinco se encuentran detenidas por los hechos y bajo investigación. El primero es Fernando, los implicados lo acusan como el encargado de golpear y asfixiar hasta causarle el fallecimiento al estudiante. Luego está Oscar, visto en la cercanía de la universidad el día del hecho y conductor del vehículo. También está José, partícipe del secuestro y fue la persona encargada de cobrar el rescate. También Daniel, quien fue el dueño del Uber, utilizado en el secuestro de la víctima. Y por último Elvia, propietaria de la casa en donde se encontraba retenido Ronquillo y quien mantuvo al estudiante sedado. Lo que parecía un secuestro simple que se salió de control, se trataba de una operación muy planificada, hecha por una persona que conocía muy bien a la víctima. Se trataba de una exnovia de Norberto de nombre Yuri, la cual se encargó de proporcionar información a los delincuentes y de planear todo lo demás. El testimonio de los sospechosos y las conversaciones de WhatsApp entre ellos y la exnovia confirman su autoría. Se supone que Yuri le comentó a sus cómplices que el objetivo del secuestro era recuperar 700.000 empiras que Ronquillo le debía a ella. Y los cómplices señalaron que el objetivo en ningún momento fue privarle la vida. Pero en cierto punto, todo se le salió de las manos. En el documento que aportó el Poder Judicial de la Ciudad de México, acerca de los cinco responsables detenidos por el secuestro y fallecimiento del estudiante, deben ser sentenciados a una pena máxima de 140 años, cada uno. Y por reparaciones del daño, se cobran a un monto económico de 1.300.880 pesos. La policía lleva años tras la pista de esta mujer, Yuri, sin obtener resultados acerca de su paradero. Mientras tanto, la familia sigue solicitando se haga justicia y que todos los implicados estén tras las rejas. Y tú, ¿qué opinas acerca de esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y activar campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando suba un nuevo video. Ahora ya puedes seguirme en mis otras redes sociales tales como Instagram, TikTok y Twitter. Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!